Los mexicanos gastarán en promedio 16% de su aguinaldo en la compra de alcohol, una cifra que nos coloca por encima de los polacos, australianos e ingleses con el 14, 9 y 7% respectivamente. Una encuesta realizada por el grupo internacional Ferratum en más de 23.000 hogares ubicados en 19 países alrededor del mundo señala que el principal gasto será ropa, rubro al que los mexicanos destinarán una cuarta parte de su aguinaldo. Además, gastarán 22% de sus ingresos de la temporada para viajar solo por debajo del otro país de América Latina, incluido Brasil, 27%, así como de Rumanía, 26%, Bulgaria, 23% e igual a Australia. Y muy por encima, por ejemplo, de los Países Bajos, los que solo destinarán para tal fin el 10%.